En las últimas horas la Policía del Meta en trabajo conjunto con el Ejército Nacional logró en el barrio Camilo Torres del municipio de Granada la captura de alias Zeus, cabecilla financiero del Grupo Armado Organizado de los Puntilleros Bloque Meta, quien es indicado por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. El plan Estabilización y Consolidación Victoria Plus, el Ejército Nacional con nuestra Policía Nacional desarrollan la captura en operación coordinada con estas dos instituciones, interagencial con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Granada Meta y es así como se logra la captura del sujeto alias Zeus, cabecilla principal de la región del Ariari, del precisamente el Grupo Armado Organizado Puntillero Bloques del Meta, quienes eran los encargados de la extorsión en los municipios de Granada, de Fuente de Oro, de San Juan de Arama y de San Martín. El oficial también confirmó que este fin de semana lograron la captura de dos individuos que al parecer participaron en el atentado a los policías en el municipio de Mesetas. La Policía Nacional que hacen un trabajo técnico de individualización y judicialización, logramos la captura este fin de semana de dos individuos del Grupo Armado Organizado Residual Frente 40, que pertenecen a la estructura que atentó el miércoles pasado contra nuestra Policía Nacional allá en el municipio de Mesetas. De esta forma estamos retornando la tranquilidad a algunos comerciantes y algunos ganaderos de la región del Ariari que han sido las víctimas de esta acción extorsiva de estos grupos armados organizados. El oficial resaltó el trabajo mancomunado que vienen realizando las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación con el fin de diezmar a estos grupos armados organizados que delinquen en el Meta y en los llanos orientales. El comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional destacó que los golpes han sido directamente los cabecillas, dejando sin estructura a estos grupos delincuenciales.